Pregúntale a tu alma pa' ver qué dice de mí Pregúntale a mis sueños a ver qué dicen de ti Pregúntale a la luna qué ha pensado de tu ausencia Si estamos lejos es la realidad o estás pura coincidencia Pregúntale a la noche si aún está feliz conmigo Al ver que yo me duermo con mi almohada y no contigo Pregúntale a ese viento que se enreda en tu cabello Si el amor que te brindé no fue puro y verdadero Y si preguntas si te amo, claro que te amo Si preguntas si te extraño, claro que te extraño O es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo O es que no te has dado cuenta que también estás sufriendo Y si preguntas si estoy solo, claro que estoy solo Si preguntas si te pienso, claro que te pienso Porque no duermo en las noches esperando que regreses Quiero verte aquí a mi lado, que me abraces, que me beses Y pregúntame si el tiempo me ha alcanzado pa' olvidarte Que yo te diré que no, porque te amo demasiado Y si preguntas si te amo, claro que te amo Si preguntas si te extraño, claro que te extraño O es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo O es que no te has dado cuenta que por mí tú estás sufriendo Y aunque no llegues Estás sufriendo, mi amor Pregúntale a tu risa a ver si llora por mí Pregúntale a mi llanto a ver si ríe por ti Pregúntale a tu ausencia si ha pensado en mi silencio Si los recuerdos aún están o está libre tu conciencia Pregúntale a tu diario si él conserva nuestra historia O si al olvidado le regalo mi memoria Pregúntale al latido que llora en tu corazón Si de pronto tiembla tu alma cuando escucha mi canción Y si preguntas si te amo, claro que te amo Si preguntas si te extraño, claro que te extraño Porque no te has dado cuenta que por ti me estoy muriendo O es que no te has dado cuenta que por mí tú estás sufriendo Y si preguntas si estoy solo, claro que estoy solo Si preguntas si te pienso, claro que te pienso Porque no duermo en las noches esperando que regreses Quiero verte aquí a mi lado, que me abraces, que me beses Y si preguntas si te amo, claro que te amo Si preguntas si te extraño, claro que te extraño O es que no te has dado cuenta que por mí tú estás sufriendo O es que no te has dado cuenta que tú y yo estamos Que tiramos piedras mi amor, estamos loquitos Que estás sufriendo La ira La ira La ira La ira La ira Gracias.